¿Por qué planté la semilla tan cerca del salitral? ¿Por qué planté la semilla tan cerca del salitral? Si allí no crece una mata que no tenga gusto a sal. Si allí no crece una mata que no tenga gusto a sal. Ni una flor en el camino es cosa para pensar. ¿Cuánta lágrima ha caído pa' que esto se vuelva a sal? Pa' que esto se vuelva a sal. Pobre mi campo tan seco mis manos quietas están el día que siembre a dioses ni un adiós germinará. El día que siembre a dioses ni un adiós germinará. Las aves pasan del árbol hacia los montes se van solo queda un gran silencio solo queda un gran silencio que siembre a dioses ni un adiós germinará. No, 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 no. Gracias por ver el video.